Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, a todos para ver a la buena de Akebi, ¿no? A la buena de Akebi, que cada capítulo parece un cuadro, unas escenas parecen literalmente cuadros, cuadros. Así que capítulo 3, no hay mucho más que decir, más que... caballeros. Señorita hongas, disfruten. En 3, 2, 1, ya. Primer plano de sobaco. Primer plano de sobaco. Fetichistas de los sobacos, ahí lo tenéis, para vosotros. Madre mía. Yo creo que si yo hiciera eso con mi pierna, tendría que llamarme a urgencias. ¿Está de hospital? ¿Será rápida? Sabemos que es bastante ágil y rápida. ¿Por qué la mira raro? No, 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 no. Paum, paum, paum. Gracias. 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 Quedad prendados mirando a su amigo. ¿No? ¿Conflicto? ¿Conflicto? Queda amigas. ¿Cómo la proteges? AHHHHHHволm... A dispararle, sí Venía la Yakuza a secuestrarla Uh Ha respondido a sus senpais Y son personas normales Que no se dejan llevar por su orgullo De que una koai les ha hablado así Bien, porque les ha hablado bien Pero aún así podrían haberse puesto de culo Me gusta cuando veo personas normales Has llamado su atención Estás perdida ¡Claro que sí! Ya, pero esa siempre hace cosas Para intentar verte las bragas Una nueva amiga Trípica delegada de la clase, ¿no? Típica Seria Sigue las reglas Será la primera en quedarse embarazada Tiene los ojos como muy caídos, ¿no? Es así Tiene los ojos como muy caídos Tiene los ojos así La verdad es que sí, es una niña que da gusto tenerla cerca. Anima a todo y a todos. No parece muy aficionada a la música quizás. Oh vaya, se está poniendo cachonda. Me hubiera gustado un poquito una escena más larga de bailando, ella bailando en un primer plano, la verdad. Me gusta leer El Quijote, estudiar, seguir las reglas, cenar, bañarme, irme a dormir y mañana igual. Fetiche de patas. Fetiche de patas, completamente tiene a Kevin, eh. Eso es acoso, por favor, eso es acoso. , ¿no? Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, 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 ha. Ha hecho una migui nueva, está contenta. Sí, es el momento de hacerse fotos, Amina. Supongo que también tiene una falta de confianza en ella misma. No se verá bonita o tal, en fin, esas cosas que preocupan a las niñas de esta edad. Otra vez pies, de verdad. El autor de esta historia se nota que le molan mucho las patas. Oh, va a ser este fotito, de verdad. Que no te has hecho una foto en toda la raja, hija. Ok, vale, esto va a escalar, pero... Ah, se le ha ido de las manos totalmente, ¿verdad? Qué foto le ha mandado. Quiero ver la foto. Le he mandado una foto guarra a mi amiga. No vamos a quedar con las ganas, ¿verdad? Ah, no. Hasta que Dios flipado. Hasta que Dios flipado he dicho, Dios mío. No, no vayas con el móvil. No vayas con el móvil. Te vas a hacer fotos. Madre mía. Madre mía. No, no es una foto normal que mandarle a una amiga, la verdad. Está muy lejos de ser normal. A no ser que quieras decirle, mira lo que hay amiga, ¿quieres más? Suena apasionante. Club de Literatura Doki Doki. A ver, yo creo que a Kevin le pega entrar en un club de ejercicio de algún tipo de deporte. Es una chica con mucha energía. El club de Capoeira. No creo que ese sería el suyo. Un club como este también le pegaría porque es muy ágil. El del arco está guapo, pero dentro de lo que cabe tiene que ser un poco aburrido, ¿no? Seguramente como la novedad, el primer o segundo día tirando con la flecha debe estar chulo, pero luego... ¿Sabes qué es lo mejor si no sabes qué elegir? ¿A Kevin? Díselo a tu hermanita y que tu hermanita decide. Así no tienes que pensarlo tú. Oh no. Típica primera gota que te cae en la gafa. Eso me ha pasado a mí también. No solo en la gafa, sino en el borde. Que caiga aquí. Bueno amigos, se vienen transparencias. Transparencias de la ropa. Sí, y la ropa también. A quitarse a todo el mundo, venga. Ahí tienen como toallas y tal, ¿no? Se pueden tapar un poco. Qué buena chica. Surcopu... ¿A Kevin le da entusiasmo todo? Pues dicho y hecho, no tenéis nada mejor que hacer. Gracias. 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 Increíble, macho. Son puñeteros cuadros. Muchos de los frames de captura son malditos cuadros, tío. Gracias. 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 Tenemos una baja, señores. Vamos a ver las sin gafas. Lo que os digo Lo que os digo Son literalmente cuadros Algunas escenas Cuadros ¿En serio? ¿Cuánto rato lleva ahí? Se ha puesto la gafas No Pero si quieres Soy tu mamá No 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 Buenas patas ¿Cuál se va a meter de lectura? Veamos en cuál se va a unir A de lectura, de verdad ¿Cuál? Tienes talento, amiga, sí Ok Mola, mola, mola De teatro Le pega, le pega Pues bueno, el capítulo terminado, amigos Como decía con Comic-chan Este es un anime Realmente purificador también La verdad Y es increíble Estamos viviendo una época del anime Muy chula, estamos viviendo una época del anime Con una calidad Con una animación Con una fotografía Con una ilustración Brutal En niveles muy altos, tío En niveles muy altos ¿Cierto? Salen animes que son genéricos Y que tienen animación barata Tal Pero luego tenemos joyas como esta Que es una locura La verdad Bueno El artículo terminado Dejen su like, señores Por favor, yo me alimento de like Si no consigo por lo menos 10 likes No puedo comer esta noche Así que, ya sabéis Comentarme algo si tenéis ganas Y suscribiros si llegáis nuevos al canal Porque no estás suscrito a este canal Es como si tu vida Vamos No tuviera ningún sentido Hasta la próxima ¡Gracias!